¿Cuáles son las ideas que Panamá necesita? Aquí está la gente que Panamá quiere, aquí es que Panamá arranca para adelante con este equipo liderado por Juan Carlos Navarro, dispuesto a servirles como presidente y conmigo blanqueándolo a su costado como su vicepresidente. ¡De frente compañeros hasta la victoria y más allá! A los independientes los invito a sopesar cautelosamente los ataques que vendrán para dividirnos. A los que están aún, repito, como estaba yo hasta hace poco, observen la autenticidad de nuestra propuesta y la voluntad de nuestros propósitos. Convierto públicamente que yo era un independiente indeciso. Ahora sigo siendo independiente, pero decidido por la mejor propuesta para ganarle a la producción. Yo escogí a Gerardo Solís precisamente porque como ustedes lo vieron hace un momento, es un hombre que tiene una clara concepción de lo que es la democracia y un compromiso inquebrantable con las instituciones de justicia, la democracia y la libertad. Por eso lo escogimos, para salvar la democracia panameña. Y además, porque él, como nosotros, sabe que Panamá tiene que ir para adelante y para que vaya adelante tenemos que sacar al actual gobierno y darle un nuevo gobierno con nuevos horizontes a Panamá. Lo vamos a lograr, y lo que vamos a lograr es un triunfo electoral contundente, inobjetable, para que no haya ni que hacer recuento de votos, sino que haya que hacer maletas para los locos.